Más de 4 millones de euros y 3.000 metros cuadrados en laboratorios, salas técnicas y una planta piloto única en Galicia. El Centro de Investigación, Transferencia e Innovación abrió hoy sus puertas en el Parque Tecnológico para servir de enlace entre la universidad y el tejido empresarial. Una docena de grupos de investigación de ámbitos como el agroalimentario, la biotecnología, la energía, el medioambiente, las tecnologías de la información, trabajarán en estas instalaciones. Por este espacio pasa el conocimiento universitario al tejido empresarial, algo que nos debe dar en el futuro importantes réditos, porque ese tejido empresarial va a poder atopar aquí equipos de investigación que lle den solución a sus demandas. E los equipos de investigación van a atopar los empresarios propostas, necesidades e financiamiento para avanzar. Investigar es función básica de la universidad, pero los datos indican que las inversiones dedicadas a investigar tienen un carácter alarmantemente coyuntural, dependiendo de los ciclos económicos, cuando su necesidad es permanente, porque contribuye de forma extraordinaria al crecimiento económico y al progreso social. El CITI será un elemento nuclear para la creación y transferencia del conocimiento originado en el campus de Ourense, donde la universidad se relacionará con la empresa, sirviendo también como fuente de ideas innovadoras, a partir de las cuales poder construir nuevos proyectos empresariales. O CITI, que desde la pasada primavera adesa a fulgurante pegada do seu labor en todo canto desafío está a afrontar, actúa como un catalizador de incuestionable valor para o consunto do noso país. Dispón, además, de una plataforma extraordinaria para proxectar o seu resultado sobre o universo económico galego, o parque tecnolóxico. As tarefas de investigación que desenvolve contan pois coa garantía da súa eficácia, a hora de creación de espazos de cooperación entre a universidade e o tecido empresarial máis comprometido co progreso e o benestar da nosa sociedade. Para nosotros, para a Universidade de Vigo, para o campus de Ourense, representa unha aposta moi importante, unha aposta moi importante centrada na investigación aplicada, ao redor de verbas que son moi conhecidas e tamén moi apreciadas e queridas por nosotros. Recorden isto, por favor, non nos é nada estrano, sino que forma parte, digamos, da nosa principal estrategia. Transferencia, proxectos compartidos, espacios utilizados para traballar con iniciativa privada. En el CITI se integran laboratorios de biotecnología agroalimentaria, bioquímica, ingeniería química, física aplicada, física de la atmósfera y del océano, microbiología, toxicología y seguridad alimentaria, valoración de biomasa, informática aplicada, informática gráfica, sistemas informáticos de nueva generación e laboratorio web de agentes inteligentes. Efectivamente. 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 Gracias.